Música Somos unos 85 agricultores aproximadamente con actividad, realmente son 400 pero con actividad unos 85. Tenemos fresas, frambuesas y arándanos, principalmente fresas, algo menos de 6 millones de kilos. Procuramos, nuestros agricultores son todos del entorno, en un entorno muy cercano, escasamente a 5 kilómetros, tenemos el 85% de los agricultores. Y nuestra producción en fresas es 100%, lo hacemos bajo protocolos de producción integrada, aparte de los protocolos de Global Gap y de Texco, en este caso protocolos de clientes. Nosotros contactamos con la firma Bicerva, cuando empezamos hicimos una línea nueva de manipulación destinada básicamente a Reino Unido, para frambuesas y Reino Unido. Los protocolos de certificaciones y de calidad para Reino Unido son muy exigentes. Contactamos con Bicerva, pues la verdad nos pareció una firma fiable y de unos equipos tecnológicamente avanzados. Pusimos el tema de los pesos con semáforos, el detector de metales y el control de peso. Resultaremos bueno, la gente de almacén contento y resulta que os tenemos bien. Y en principio, si nos gusta mucho la misma filosofía que tenemos con lo de Bicerva, con pesos de semáforo, con control de peso y detector de metales. Probablemente, terminada esta campaña, avanzado el próximo proyecto, volvamos a poner otra línea más. Iremos por fases, iremos por líneas. Tenemos una... Entre manuales y no manuales, tenemos ocho líneas, pues iremos por fases. ¡Gracias! 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 Nuestra empresa está situada en Granada, en el sur de Granada, en la costa tropical, cerca de Motri, una zona ideal por su temperatura para las producciones hortícolas. Nuestros invernaderos se encuentran situados justo al lado de plantaciones de chirimoyos, de mangos, una zona magnífica para suministrar a Europa todos los productos hortícolas que Europa necesita. Nuestra empresa trabaja con producciones cultivadas bajo plástico, en invernaderos, producimos alrededor de unos 30 millones de kilos de pepino holandés, también unos 17 millones de kilos de tomates, fundamentalmente tomates cherry, en todas sus variables, sus variaciones, sus variedades. Tenemos producción tanto en España como en el extranjero, con alguna finca en Marruecos. Y de los cuatro almacenes de confección que nosotros tenemos, en alguno de ellos, concretamente en uno, tenemos productos biserva, tenemos algunas líneas de confección con pesadoras y algunos discriminadores de peso. Nuestra relación con biserva comenzó hace unos años, y las razones fundamentales por las que nosotros elegimos productos biserva son la confianza que nos da esa marca, la fiabilidad y el buen servicio que tiene esta empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!